Ya no sé cómo te explico Otra vez tu corazón frío Tus morales me dejan sin palabras Ya no sé cómo te explico Ya no sé cuántas chances te he dado Pobre de ti por ser complicado Eres incapaz de ver otro lado Bye bye bye, quédate solito Ay, ay, no, te necesito Bye bye bye, quédate solito Te sigo Bye bye bye, quédate solito Ay, ay, no, te necesito Bye bye bye, quédate solito Resistí pegarte de gritos Porque así evito argumentos Tus excusas por no pedir disculpas Resistí pegarte de gritos Ya no sé cuántas chances te he dado Pobre de ti por ser complicado Eres incapaz de ver otro lado Así que Bye bye bye, quédate solito Ay, ay, no, te necesito Bye bye bye, quédate solito Te sigo Bye bye bye, quédate solito Ay, ay, no, te necesito Bye bye bye, quédate solito Quédate solito Quédate solito, niño Quédate solito No te necesito No te necesito, niño Quédate solito Así que Bye bye bye, quédate solito Te sigo Ay, ay, no, te necesito Bye bye bye, quédate solito Te sigo Bye bye bye, quédate solito Te sigo Ay, ay, no, te necesito Bye bye bye, quédate solito Te sigo Quédate solito Te sigo Te sigo Te sigo Cuando yo te vi sentí que eras para mí Te quiero descubrir y yo no quiero compartir Tus ojos brillan fuera de tu control Cuando yo te vi sentí que eras para mí hoy Ay, 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 te voy a enseñar, te voy a silenciar, fácil Quédate un rato aquí, muévete así, así Bailamos sin parar, bailamos sin parar Quédate un rato aquí, muévete así, así Bailamos sin parar, bailamos sin parar El sol está saliendo, es domingo otra vez Te digo que esta noche no será la última vez Ay, 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 te voy a enseñar, te voy a silenciar, fácil Quédate un rato aquí, muévete así, así Bailamos sin parar, bailamos sin parar Bailamos, bailamos sin parar Bailamos, bailamos sin parar Quédate un rato aquí, muévete así, así Bailamos sin parar, bailamos sin parar Bailamos sin parar, bailamos sin parar Quédate un rato aquí, muévete así, así Bailamos sin parar, bailamos sin parar Quédate un rato aquí, muévete así, así Bailamos sin parar, bailamos sin parar Bailamos sin parar Tiempo para mirarte y que duermas en mis brazos Tiempo para que entiendas que eres mi sueño anhelado Tiempo para llevarte de viaje por el mundo Tiempo para expresarme desde lo más profundo Tengo sueños que cumplir contigo Llevarte al paraíso de ir y vuelta Me tienes de cabeza Yo quiero tiempo para besarte Y hacerte mía los siete días en la semana Yo quiero tiempo para entregarte toda mi vida Los siete días en la semana Tiempo para dedicarte la vida Tiempo para quedarme contigo Para llenar el vacío Que te ha dejado tan triste y sola Voy sola Tiempo para fundir nuestros cuerpos Para robarnos un beso Para que entiendas todo lo que siento yo Tengo sueños que cumplir contigo Llevarte al paraíso de ir y vuelta Me tienes de cabeza Yo quiero tiempo para besarte Y hacerte mía los siete días en la semana Yo quiero tiempo para entregarte toda mi vida Los siete días en la semana Tiempo para dedicarte la vida Tiempo para dedicarte la vida Tiempo para dedicarte todo Tiempo Tiempo para sacar de las penas Para sacarte una sonrisa Y que vuelvas a ser la misma De antes te pido tiempo El experto en sanar todas las heridas Tiempo para dedicarte la vida Tiempo para dedicarte la vida Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.